La cagué. No importa. No importa, volver a poner. Go, go, go. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Amigos, vamos a recetar a Jorge Falcón. El ayer y el hoy. Pero saluda a Primer. Tú dijiste, ¿qué hacemos? Ella lo dijo. Amigos, ¿lo dijo o no lo dijo? Yo estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le das una desgravaría? De una. Ella me dijo, ¿qué hacemos? Yo les acabo de decir. Ahora sí dan su saluda. ¿Ya qué? Amigos, recuerden. Hoy, no es la noche hora colombiana. Hora de la noche nueve de México. Tenemos en vivo. Si tienen alguna reacción que queramos que llegamos en ese momento, envíenos ya al Instagram los links de los que queramos que reaccionemos. Y de paso nos siguen. Obviamente. Entonces ahí los esperamos. Vamos a reaccionar ya a Jorge Falcón. Nos vamos a esa vaina. Que la han pedido demasiado. Jorge Falcón. Jorge Falcón. Como el rezo de Panoel. Empezamos. Sí. Vamos. Go, go. ¿Qué grandas? Por favor. Vamos a hablar del ayer y el hoy. ¿Cómo ha cambiado la vida? De veras, mi familia ha cambiado mucho. En el ayer pasaban dos damitas, por ejemplo. Dos damitas y les decía, fíjate qué piropo, ¿eh? ¿De dónde estará la juguetería que las muñecas andan en la calle? ¡Oh, crack! Se fue. Las damitas se esponjaban como guajolotes. ¿Qué es que era? Era romántico eso. Que pasaron unas damas y le dijeras, segurito, su papá es arquitecto porque es un bellísimo monófilo. ¡Oh! ¡Presa, jacando! De calidad. Eso fue el ayer, el hoy. Pasa una damita y nos falta el quiero, quiero, quiero. Todo el a la muchacha volteó y dijo, un tapón en el hoy. Niñas. ¡Qué tal, ¿eh? Espectacular. En el ayer. ¿A quién me entendió? En el ayer, llegaba el papá, ya sabes, la mamá llorando. Se porta mal, es un grosero, ¿eh? ¿Qué pasó? Se porta mal, es un grosero. Hablando del adolescente, que el adolescente siempre hace su rollo de que nadie lo quiere, que hace ver de la casa, que pa' qué nació, que no pidió una serie. Estaba un adolescente quejándose, quejándose con su amigo, que también igual, ¿no? Sí, yo también te he hecho, en mi casa me he hecho un bis de adolescentes. Sí, ya nos vamos a ir de la casa, ya nos vamos a morir para que se queden a gusto todos. En mi casa todo, Alejandro yo. Alejandro ve por esto, Alejandro ve por el otro, Alejandro. Todo Alejandro, todo Alejandro. Cómo le grita el papá. ¡Alejandro! ¡No está! ¡Tos, ven tú! Se la va a hacer cuando no le gallo. ¡Vaya a subir la vida! ¡Gracias, familia linda! Está espectacular. Pues ya sabes, llega el papá, se queja. Y esto es cierto, mi familia. Miren cómo es tan cierto, tan real, que el papá llega, ya sabes, el papá de antes, que era del tamaño que fuera, ¿no? No sé si tenemos más fortaleza o había más orden en nuestros hijos que el chamaco aguantaba. Ven acá, porque le explotabas a tu mano. Se empieza a quitar el cinturón. Y la mamá deja lo animal, pobre niño. Claro, esta es una realidad. El terror de cinturonazos donde muchos de nosotros nos compusimos. ¿Qué? Eso fue el ayer, el hoy, el hoy, mi familia. Tienes un hijo que tiene 16 años y está de este tamaño. Y así, bien, mamá Dolores. Y uno sepa que desde niño lo mandas al karate. Cinta negra, cuatro, cinco. Y llegas y la mamá quejándose de, se portó mal, y tú así de. ¿Seguro que fue? Sí. Y esto me te dice, pégale. ¡Pégale! Ahorita. Te pones a pensar y si me quito el cinturón y saco unos chacos. Los chacos. Los chacos. Gracias, familia bonita. Y la señora Ferrara, pégale, 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 rómpele el hocico. Ya no sabes si le están dando algo a ti. ¿Quieres que le pegue? Sí, pégale. Tráete una patrulla para el cinturón. Qué bobo. Gracias, gracias. Ay, qué bobo. En el ayer y el hoy, fíjate que estamos hablando de, para pedir un permiso. Aquí hay muchas damas, muchas damitas, y ahí, que nos están viendo ahí en su televisión, que no nos deja mentir, para pedir un permiso. Qué cruz. Mamá, me da permiso. Hija, dile a tu papá, ya ves, cómo se pone. Ya ves que me da. Papá. Papá, me da permiso. Permiso de qué? Permiso de nada. Permiso de más. Y, este, a emborrachar, estar aquí con sus amigos. Yo también fui joven. Yo también fui joven. Yo me pegué desde niño. Yo no iba a fiesta. Yo he trabajado toda la vida. No vas. A chillar con la mamá. Llega la mamá, empiezan a discutir. Total, la dejan. Fíjate, si no es cierto lo que estoy hablando. Llegas a las doce. ¿Lo oyes? Llegas a las doce. Papá, son cuarto para las diez. Llegas a las doce. Dije, no pregúntelo ahora. Llegas a las doce. Oye, a las doce se van. Oye, a las doce se van. Sales y dices, hija, llega. Llega que llega. Llega que llega. Hace muy bien esto, man. Jorge Falcon. Eso sí le cuentas dos manos, dos pies, su cabeza. Pásale ya, llegó a completo. ¿Cómo cambia la vida? El ayer, mi familia. El ayer, éramos románticos. ¿Sí o no, familia? ¿Sí o no, mi familia? Sí. Éramos bien románticos. Teníamos cosas como, por ejemplo, éramos listos para enamorar una dama, buscamos canciones como esto que decía. Aquí me ayudan todos porque dice... que tengo miedo, perderte, 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 perderte. Uy, chue, pucha, eso es de mi mamá. Ese fue mi clásico, hermano, acá. Es que sale Beethoven al escenario. Y la letra. Ay, no, está muy bueno. Ay, muy bueno. Tengo miedo, perderte, perderte después. Tengo miedo, perderte, perderte después. Toñas muy bien Mira, la verdad que sí Pero si logras entrar Yo creo que un joven de aquí presente Que nos esté viendo que me diga ¿Cómo puedes enamorar a una dama con esto? Vienes entrando, si logras entrar Y luego tanto humo Te distraes y acabas bailando con un hombre ¿Y las letras? Caraca La vaca ¿De qué tema puedes hablar ahí? Oye, ¿cuántos litros de leche? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos litros de leche? Uy, amigos ¿Sabes qué es lo más chistoso y curioso de la vaina? Espectacular, Jorge Falcón De verdad Me acabo de sorprender con este crack No, me gusta que Él está hablando de una época En la que ni siquiera nosotros habíamos nacido Cuando lo habíamos hablado a Camus O sea, imagínate entonces lo que estaría diciendo De cuando tú y yo éramos jóvenes O ahoritica De verdad Cuando salen con unas canciones para enamorar Qué madre de ti Impresionante, Jorge Falcón Está muy bueno Nos encantó Qué bueno es este man Etcétera y etcétera Amigos, ya saben Hoy, recuerden Hoy, hoy en la noche En vivo Y ya saben Reyes sociales por este lado Aquí no está Danzo Y al fin del video Están los dos canales Para que se suscriban El canal secundario Y este video también Para que se suscriban, amigos Entonces ya saben Recuerden Suscribirse Apoyarnos Likes, comentarios Todo like y arran Aquí estamos para ustedes, amigos Gracias por eso Nos vemos Chao Y voy a abrirle al gordo que está llorando Chao Al perro Al gordo Es un perro Es un gordo Adiós 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 Adiós